Un incendio estructural reportó el EQ911 a las 7 y 30 de la mañana del martes 2 de junio en el Cantón San Fernando, que consumió una vivienda con un negocio de ropa y calzado. A decir del propietario, la causa sería un cortocircuito que se presentó en instantes en que desayunaba. La casa es un inmueble de madera y bajareque que podría tener más de 100 años de antigüedad, por lo que el fuego se agarró rápidamente en la madera seca y se propagó. Comentó el ciudadano que tuvo que sacar a una persona adulta mayor o enferma que se encontraba en el segundo piso y también logró evacuar unos cilindros de gas mientras el humo cundía en la habitación. En pocos minutos el fuego tomó cuerpo y los bomberos sanfernandeses se hicieron presentes para enfrentar el siniestro, pero fue necesario el respaldo de bomberos Girón y San Gerardo. Las llamas consumieron la casa y mercancías como calzado, telas, ropa y otros productos, por un valor no determinado pero que son altos, refirió el propietario. Los vecinos del lugar colaboraron con una manguera y recipientes con agua, mientras que otros confiaron en una imagen de San Vicente, moradores del lugar que se acercaron al sitio recordaron tres incendios estructurales que se han registrado en los últimos años y que cegaron una vida. El primero junto a la iglesia, el segundo a la entrada al cantón y el tercero junto al colegio Galo Plaza. Los bomberos locales necesitan más equipos, aseguraron, de allí que cada vez que se registran estos flagelos son requeridos los socorristas desde Girón, que se encuentran a 18 kilómetros de distancia. Las casas del cantón San Fernando en su mayoría datan de muchos años y de allí el peligro inminente ante cualquier presencia de fuego. Al menos una hora treinta minutos tomó a unos 20 bomberos controlar completamente la situación y enfriar el ambiente. El camión de bomberos Girón fue abastecido de agua por el vehículo de San Fernando y este a su vez con un hidrante que había en la esquina. Las viejas paredes del inmueble y la cubierta se mostraban deterioradas y peligrosas, que fue necesario inhabilitar el paso por el sector, puesto que la antigua construcción se levanta en parte de la calle.